¿Han dejado su egocentrismo en la puerta? Sería mucho más fácil si lo hacen. La mayoría de ustedes, en la sala, han estado aquí antes, así que tienen una buena idea de qué se trata todo esto. Decimos que esta comprensión no es sólo para unos pocos, sino que es para todos, porque se basa en la simplicidad pura, la unidad. Aunque se haya dicho que es muy difícil de obtener, en realidad no hay nada más simple que uno. No todos quieren ver esto, y eso no importa. Esa es la forma en que están modelados y la forma en que están funcionando. Sin embargo, ¿lo vean o no? Ya son eso. Son eso. Siempre han sido eso. Lo que están buscando ya lo son. El gran dicho es, yo soy eso. Esto es eso. Todo es eso. Pero, ¿qué es este eso del que estamos hablando? Es algo que no puede ser conceptualizado. No puedes ponerle una palabra o una etiqueta. Uno de los budistas es el vacío consciente. Es vacuidad, nada, ninguna cosa. No es algo hueco, vacío, en el sentido de no haber algo, sino que está impregnado de conciencia. En otras palabras, impregnado de inteligencia. La actividad de conocer. Es por eso que a veces uso el concepto energía de inteligencia. Estoy hablando de la misma inteligencia que funciona como a este universo. Si miran al espacio, verán los planetas moviéndose. Las galaxias se forman y se descomponen. La tierra gira alrededor del sol. Las mareas suben y bajan. Las estaciones van y vienen. Para que todo esto suceda, implica que está impregnado de una inteligencia innata. Hay muchas metáforas para esa unicidad. Lo llaman conciencia espacial. Pacuidad consciente. Conciencia pura. Conciencia. De nuevo los budistas en las escrituras dicen que es la conciencia de presencia no conceptual. Siempre nueva, autobrillante. Solo esto y nada más. Si la miras detenidamente, esa es una descripción muy precisa de ti. Aquí mismo, en este momento, sin ningún concepto, estás viendo y conociendo. ¿Puedes decir que el ver, el conocer, el oír o el funcionamiento tiene algún comienzo? ¿Puedes decir que tiene algún final? ¿Puedes indicar dónde empiezas a ver o dónde termina de ver o escuchar? Entonces, es siempre fresco, nuevo, autobrillante, autoconsciente. No necesitas otro yo para tratar de encontrarte a ti mismo. Eso sería una imposibilidad. Creamos este falso sentido del yo y luego buscamos desde ese punto de vista para tratar de descubrir lo que realmente somos. Sin embargo, esa autoconciencia está constantemente con nosotros. Y no puedes negar tu presencia. Nadie puede decir, yo no soy. Cada uno de nosotros sabe que yo soy. Pero no es de este pensamiento yo soy de lo que estamos hablando. Esa es simplemente la forma en que se traduce a través de la mente. Esa sensación de presencia, la conciencia de presencia, se traduce a través del pensamiento yo soy. Entonces, estás ahí antes del pensamiento. Cuando miras e investigas, descubrirás que no eres el cuerpo ni la mente. El cuerpo-mente es solo otro patrón o apariencia en este vacío. Al igual que el árbol, la flor, la nube y todo lo demás. Entonces, la energía de la inteligencia que funciona como el universo es la actividad de conocer. Conociendo. Antes de que podamos decir, conozco esto o eso, está ese conocimiento desnudo, o inteligencia desnuda, o conciencia desnuda. Antes de que podamos decir, conozco esto o conozco eso, está ese conocimiento desnudo, o inteligencia desnuda, o conciencia desnuda, antes de que podamos traducirla en cualquier concepto. Y ese conocimiento, no es solo conocer el conocedor o lo conocido, sino que implica que es algo que está teniendo lugar activamente en la inmediatez de este momento. Lo llamamos un momento, pero ni siquiera es eso. ¿Cuándo comenzaste a conocer? ¿Has terminado de conocer? Está sucediendo naturalmente antes de que empieces a discriminar con la mente y digas, yo conozco esto o yo conozco eso. No puedes negar el conocer. Es una actividad que está sucediendo en este momento. ¿Qué es una actividad? Una actividad es un movimiento de energía. Entonces tenemos otra vez esta energía de la inteligencia. La actividad de conocer. Ninguno de estos términos puede acercarse a ella. Es por eso que nos dicen en el Gita. La espada no puede cortarlo. El fuego no puede quemarlo. El viento no puede secarlo. Y el agua no puede ahogarlo. Pura y simplemente porque contiene todas esas cosas. Ninguna de esas cosas podría ser sin ella. Entonces, ¿cómo puedes comprender con un concepto cuando contiene todos los conceptos? Solo podemos usar términos como eso, o conciencia, o Dios, o como le quieras llamar. Estamos hablando de la nada. Ninguna cosa. Lo no manifiesto. Nosotros llamamos a esto que percibimos un universo fenoménico. Un universo compuesto de fenómenos. Estas estrellas y galaxias son todos fenómenos. Y la identificación de fenómeno es lo que parece ser. Ahora bien, lo opuesto al fenómeno es el noumeno, que significa no manifiesto, el vacío. La definición del diccionario de noumeno es eso que es. Lo no manifiesto es la actualidad, lo que es. El fenómeno, el universo de patrones, es solo apariencia. Entonces, cuando hablamos de esa apariencia, generalmente nos excluimos y decimos que esto me está apareciendo. O esta es mi apariencia. Sin embargo, lo que estamos expresando es la apariencia. La esencia misma de la vida es la energía de la inteligencia pura e indivisible. Simplemente se ha indicado que no se puede comprender con un concepto. Y como es nada, ninguna cosa tampoco se puede negar. Puedes haber leído muchos libros, hecho muchas prácticas, hecho muchas cosas y oído hablar de muchos grandes maestros. Pero ninguno de ellos ha ido más allá de nada. Ninguna cosa. Con la conciencia de ser nada, has ido tan lejos como nunca puedes llegar. Estás ahí donde siempre has estado. Tú eres esa nada que se expresa. Que está sucediendo como esa forma y patrón humanos. La expresión está sucediendo tal como está modelando y expresando cualquier otra forma y patrón. En el Gita se dice, Desde Brahma hasta la brisna de una hierba, es todo eso. Eso es lo que eres. Es por eso que digo que es de todos. Y sé que ya tú entendiste esto. Deja que la vida se desarrolle desde el punto de vista de que lo que realmente eres es lo no manifiesto. La esencia pura. Estoy totalmente convencido que tú, que me escuchas, eres una de esas personas. Lo sé. La descripción no puede ser nunca lo descrito. Todo lo que hacemos es describir lo que es. Aquí mismo, ahora mismo, en este momento, es todo lo que está aconteciendo. No hay ningún otro momento. Lo primero que hay es este registrar de todo. Así como el espejo en la pared refleja todo lo que hay frente de él, así mismo esa esencia, esa inteligencia o como se quiera llamar, está registrando todo tal como es. Si oímos una sirena, no tenemos que decir que es una sirena. Escuchamos esta voz, vemos las cosas de la habitación, sentimos el cuerpo sentado en la silla, todo tal como es. Y en cuanto a tal como es, ¿qué podemos decir al respecto? No podemos decir nada al respecto. Desde este punto de vista, o es, o no es. La descripción no puede ser nunca lo descrito. Lo que es. El pensamiento también se registra. Lo discriminamos en este pensamiento, o mi pensamiento, o cualquiera que sea la palabra. Sin embargo, seamos conscientes de que todo es tal como es. Si vamos caminando por la calle y no vamos nombrando nada, no hay pensamiento. Pasamos por delante de las casas, árboles, vallas o lo que esté en la calle. Todo se registra inmediatamente. No tenemos que nombrar cada cosa individual. Los pensamientos pueden acontecer y tu mente puede estar totalmente involucrada en esos pensamientos. Sin embargo, un trozo de pavimento puede estar más alto que otro, pero no tropezamos con él. Será registrado inmediatamente y se darán los pasos apropiados para no tropezar. O si hay una multitud caminando por la calle, no vamos tropezando con todo el mundo. Evitamos a la gente sin esfuerzo, sin tener que pensar, tengo que esquivar o tengo que estar fuera del alcance de esta persona. Y aunque vienen de todas direcciones y de todas partes, esa inteligencia está registrando todo tal como es. Y en el momento, se lleva a cabo la actividad adecuada. Entonces, con los pensamientos también pasa lo mismo. Mientras vamos caminando, pasamos por esta casa o por la casa de al lado. Y mientras vamos caminando, los pensamientos también acontecen. Ellos se registran tal como son. ¿Qué sucede? Así como la casa que acabamos de pasar ha desaparecido de la vista, o la valla que hemos pasado se ha ido, el pensamiento también se registra tal como es. ¿Qué sucede con ese pensamiento? Es dejado atrás. También desaparece. Un pensamiento podrá ser tenido en cuenta. El siguiente puede que no. La única manera que podemos cambiar lo que es, es corregirlo, modificarlo o alterarlo de alguna manera o forma. La única cosa que puede hacer eso, es la mente. La silla no está en la posición correcta y deseo moverla. Ya no es lo que es, es lo que yo creo que me gustaría que fuera. Eso es todo lo que ha acontecido. El pensamiento. Eso no debería estar ahí. Ese pensamiento por sí mismo no tiene poder alguno. Es solo un pensamiento. Está basado solo en las palabras. Pero se refiere a este yo que creo o he creído ser yo mismo hasta que se investigue. Esto es así, porque lo que se ha agregado a ese yo, esa creencia, se ha convertido en el yo centro o el punto de referencia. Todo es evaluado desde ese punto de referencia. Y debido a que está estrechamente relacionado con esa pura inteligencia, se ha llegado también a la convicción de que es la inteligencia. Al igual que la pieza de hierro en el fuego que se pone al rojo vivo y quema como el fuego, si el hierro tuviera una mente, podría pensar que irá al fuego. Yo voy a quemar esto y lo otro. Pero si sacas el hierro del fuego, ¿qué puede hacer? Lo mismo sucede con los pensamientos. Yo puedo, yo quiero, yo soy. Apártalos de la conciencia o de esa pura inteligencia. ¿Qué sustancia tienen? ¿Pueden existir sin eso? ¿Puedes tener un solo pensamiento si no eres consciente o tienes conciencia de él? Constantemente, a lo largo de los años, con esos patrones de hábitos, el pensamiento se ha creído que es inteligencia. Se cree que tiene realidad. Que tiene poder. Que tiene voluntad. Que puede hacer lo que le gusta y lo que piensa que quiere hacer. Es por ello que esta investigación es necesaria. Solo detente y cuestiona. Echa un vistazo a lo que hemos creído que somos. El pensamiento no puede por sí mismo hacer nada. Porque el pensamiento yo veo no puede ver. El pensamiento yo oigo no puede oír. El pensamiento yo soy consciente no puede ser consciente. Pero hay el ver, hay el oír y hay conciencia. Está aconteciendo ahora mismo. El ver por sí mismo no puede conceptualizar. No puede decir yo estoy viendo esto. Tampoco el oír puede decir yo estoy oyendo esto. Es solamente puro ver, puro oír. Es la mente la que conceptualiza y para ello debe referirse a algún recuerdo del pasado para obtener un nombre. la mente o el yo el pensamiento que tengo de mí mismo es el pasado. El pasado está muerto. Se ha ido. Ha acontecido. No es lo que es. Ese centro al que constantemente nos referimos o en el que creemos es una imagen muerta. Puedes ahora entender por qué nunca puede ese yo ser feliz, ser completo o pleno. Porque no puede dar continuidad a lo que es. Lo que es es esta manifestación, esta manifestación transitoria que está constantemente cambiando. Al igual que el río que fluye constantemente. ¿Cómo puede el agua de un cubo sacada de un río continuar con el río? Es imposible. Por lo tanto, te decimos aquí eso que estás buscando. Ya lo eres. La idea de la separación solo es un concepto. Con esa idea de la separación viene inmediatamente también la sensación de inseguridad y de vulnerabilidad. Toda cosa que piensa o cree estar separada debe también sentirse aislada y sola. Aparte de mí, otra cosa distinta de mí. Esa es la forma en que funciona la mente. Tan pronto como hay un yo, debe haber un no yo, otro distinto de yo. Y esa es la aparente separación. Esa es la causa de todos nuestros problemas. cuando todo se comprende ¿qué problema hay si no hay un centro de referencia? ¿Lo captas? Si estás interesado en ayudar el canal puedes hacerlo a través de un link que dejaré en la descripción de este video. Y para saber que has llegado hasta el final déjame un comentario con la palabra estoy suscrito y he llegado hasta aquí. Gracias y nos vemos en el silencio. Gracias